El ghosting ha nacido como una estrategia para finalizar o terminar una relación afectiva por medio de la accesibilidad que nos dan las redes sociales. En este vídeo de Psicología Online hablaremos con profundidad sobre qué es el ghosting, sus causas y cómo actuar en estos casos. ¿Qué es el ghosting? En un estudio realizado por Biden en 2016, el ghosting en las redes sociales se contextualiza como una forma violenta y cruel de finalizar con una relación amorosa. En un contexto directo se trata de desaparecer de la interacción sin manifestar explicaciones o avisos, dejando consecuencias de tipo emocional en la persona que ha sido abandonada. El término ghosting proviene de la era digital 3.0 y de la palabra inglesa ghost, que en español significa fantasma. No es exclusivo de las relaciones de pareja, pues puede darse en las relaciones de amistad. Se considera ghosting cuando ya se ha originado una interacción o comunicación previa y puede suceder en cualquier etapa de la relación. No está determinado por el género si es hombre o mujer, pero sí por la madurez emocional y las habilidades sociales de comunicación que posea la persona. El ghosting no es algo nuevo, pero sí ha aumentado frecuentemente debido a las relaciones interpersonales que mantienen actualmente los seres humanos con los avances de la tecnología y los medios de comunicación. Causas del ghosting. Diversos estudios han arrojado información del perfil de una persona que tiene más probabilidades de hacer ghosting. Según la psicóloga Isert, las causas del ghosting suelen derivar de patrones de personalidad que llevan a cometer este tipo de abuso emocional. Los patrones que suelen causar el ghosting son. Baja autoestima. Haber sufrido ghosting anteriormente. Dificultad para gestionar las emociones. Personalidad narcisista, agresiva o tímida. Dificultades o problemas psicológicos. Y ansiedad social que suele manifestarse con más frecuencia en personas jóvenes. Descubre más sobre la ansiedad social en el vídeo de la tarjeta. Consecuencias del ghosting. Las consecuencias del ghosting tienden a ser destructoras en personas que padecen de baja autoestima, ansiedad o depresión. Debido a que no hay una respuesta sensata ante el evento que justifique la desaparición de la otra persona. Estas consecuencias van a depender de lo importante que haya sido la persona que ha hecho ghosting. Si era una relación de poco tiempo de conocerse, el acto no va a representar más que una molestia leve que se superará inmediatamente. Si era una relación romántica o de amistad íntima, puede llegar a tener un impacto notorio con tristeza y angustia. Para muchas personas puede representar un sentimiento de falta de respeto al sentirse usados y desechados. Además, si la persona no sabe gestionar sus emociones, el acto de ghosting refuerza las creencias negativas que tiene la persona sobre sí misma y ésta se siente culpable y cree que es lo que merece cuando no es así. Otra de las consecuencias del ghosting es que cerrar el ciclo de la ruptura con esa persona se hace más difícil debido a que se desconocen las causas o motivos de la misma, lo que lleva a cuestionar constantemente qué ha podido suceder. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo dejar de pensar en una persona. ¿Cómo actuar si te hacen ghosting? Si te preguntas cómo responder a un ghosting, lo primero es reconocerlo y evitar tener falsas esperanzas de caer en una situación similar posteriormente. Si alguna vez te encuentras ante esta situación, haz lo siguiente. 1. Evita justificar el por qué la persona te hizo ghosting y corta todo tipo de comunicación. 2. Tener una buena autoestima te ayudará a analizar la conducta de la otra persona y poner autolímites basados en lo que mereces y lo que no, reduciendo el valor significado que se le ha otorgado a la otra persona. Y 3. No generalices en esta actitud con otras relaciones afectivas. Si crees que necesitas ayuda para superarlo, es recomendable pedir ayuda a un psicólogo o psicóloga que te ayude a evaluar la situación y te brinde las herramientas necesarias y científicas para superar la ruptura. Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online.